Buenas tardes. ¿Cómo están niños y niñas? Es un gusto estar de nuevo con ustedes hoy para poder trabajar, continuar el desarrollo de las tareas. Ya estamos llegando casi al final. Ustedes saben eso. Al observar sus libros, ustedes se darán cuenta de que casi estamos terminando la mayoría de nuestros libros. Estamos avanzando muy bien. Bueno, también quiero recordarles que no olviden de lavarse las manos con agua y jabón, usar tapabocas y permanecer en casa con la familia. Vamos a leer o a decir nuestras oraciones también. Gracias, Señor, por cada día que nos das. Gracias por tus cuidados, por tu amor. Gracias por disfrutar de nuestra hermosa familia, por tener salud y por todos, por todas las cosas que nos brindas cada día y cada amanecer. Amén. Ahora quiero pedirles que se acomoden en sus lugares a fin de que podamos iniciar el trabajo y primeramente vamos a trabajar con guaraní. Es un tema que les va a gustar y que yo sé que ustedes ya habrán escuchado en algún momento dado. Entonces, hoy jueves, 8 de octubre, trabajaremos con Maravishu, Maravishu, van a abrir sus libros en la página 94 primeramente. Ahí se encuentra unos, unos cuantos Maravishu, Maravishu, que vamos a leer juntos. Y luego el ejercicio que acompaña a ese tema, 70 y 71. Bueno, quiero que atiendan muy bien. Vamos a leer juntos y juntas pausadamente para que puedan ustedes leer también. ¿Verdad? Solo practicando guaraní se puede leer bien. Maravishu, Maravishu, va-e-mo-te-pa. Maravishu, 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 va-e-mo-te-pa. Maravishu, 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 va-e-mo-te-pa. Maravishu, maravishu, en castellano también podemos jugar este, esta técnica, ¿verdad? Es un juego. Maravilla, maravilla, algo así decimos en castellano. Y entonces en guaraní es lo que es más conocido. Que maravishu es son preguntas. Se lanza la frase y se hace una pregunta y se debe adivinar. Esa es la forma que se utiliza, ¿verdad? O que se hace. Es como un juego. Es como una adivinanza. Puedo también llamar en vez de maravishu, en castellano decimos maravilla, maravilla o bien adivina o adivinanza. Algo por el estilo, ¿verdad? Bueno. Ahora, el primer ejercicio dice, maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Se puere aboreko apunú-ge-se jando-zoroy. Va-e-pa-ja-e. Entonces la persona que conoce qué es, ¿verdad? Maravishu-ja-e, debe decir. Y ahí dice a qué se refiere. Es como una pregunta. Va-e-mo-te-pa, dice luego. ¿Qué será? ¿Qué será? También se puede decir en castellano. Maravilla, maravilla. ¿Qué será? Así. Entonces, zapatú. Se puere aboreko. Tengo por mis pies. Apunú-ge-se jando-zoroy. Zapatú. Siguiente. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Y yao sa-u-yu-mi-mi-bi. Ao-ge-sa-pe-puna-i-tere-i-a-ra-cue-pe. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Y yao mono-in-sa-kan. Ao-ge-sa-pe-puna-i-tere-i-puj-har-e-pe. Y ya-su. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Keta-kuñata-in-sa-u-yu-o-i-ke-o-ga-gu-te. Jao-sen-jobapu-ta-yo-ay-te. Chipa. Cuando la chipa entra en el horno. ¿Verdad? Se compara con Cuñata-in-sa-u-yu-o-i-ke-o-ga-gu-te. Entra en el horno. En el horno casero sería, ¿verdad? Jao-sen-jobapu-ta. Sale bien doradita. ¿Verdad? Entonces la chipa. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Da-i-pe-poi-ja-o-be-be. Ku-wai-han-da-ha-ei-bu-ga. Kuatia-be-be. ¿Qué es kuatia-be-be? Recuerdan ustedes, es importante tener sus diccionarios al ladito de ustedes. ¿Verdad? Cuando asistan todo este video explicativo, si ustedes quieren recordar algo, vuelven otra vez a poner el video y ahí van usando sus diccionarios. Kuatia-be-be-es-la-pandorga. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Pe-teni-karai-po-i-o-i-ke-ka-gu-be. Jao-sen-ja-care-je-us-u-po. Yu. Karai-po-i-se. Finito. Algo finito. O-i-ke-ka-gu-be. Jao-sen-ja-care-je-us-u-po. Cuando estamos enhebrando el hilo con la aguja. ¿Verdad? Bueno. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Ipire-gu-pe-ja-we. Ja-we. Gu-pe-je-sa. Je-sa-gu-pe-i-kan-we. Ja-i-kan-we-gu-pe. Iñaputu-un. Abati-o-ma-iz. El maíz con su espiga sería, ¿verdad? Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Mucu-i-ba-e-o-i-ko-ba-ne-a-care. Da-ja-e-indere-sa. Da-ja-de-re-ge-shay-su-pe-ku-era. Na-bi. Las orejas que tenemos en la cabeza. Por eso dice acá. Mucu-i-ba-e-o-i-ko-ba-ne-a-care. Tenemos por la cabeza. Dos. ¿Verdad? Da-ja-e-indere-sa. No es nuestros ojos. No son los ojos. Ha-an-de-re-ge-shay. No le vemos. Pero le tenemos ahí. Na-bi-u-ore-ha. Bueno. Entonces, esto también ustedes es importante que lo aprendan. Siguiente ejercicio. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Eh-endu maravishu ha-e-yapu-ku-a-ten-bi-a-ku. Peh-endu-pama. Ya escucharon todo. ¿Verdad? Y dice así. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Están. La lámina también es muy importante. Este. Puede escribir un poco. Ahí está el profesor y los alumnos sentados escuchándole al profesor. Ahí uno levanta la mano. ¿Verdad? Seguramente que es para contestar una de las preguntas de maravishu. Bueno. Va-e-y-sapa. Van a pintar lo que es lo que es lo que es lo que es correcto. Maravishu, maravishu, va-e-mo-te-pa. Así debemos empezar. Va-e-sapa. Re-embo-ho. Va-e-ba-ena maravishu. ¿Cómo debes responder? ¿Cómo debes responder? Y ahí vemos en la pantalla. She-a-i-kua-a-maravishu. Maravishu-ha-e. O sea, es la forma de responder. Ese niño que está levantando la mano, imagino que está diciendo así. Porque él seguramente que levantó la mano porque sabe la respuesta. Bueno. El tercer ejercicio. Un-mi-e-ha-i-mi-ne-e. De-re-i-kua-a-i-ba-ha-e-ge-ka-ñe-er-u. Ustedes van a leer otra vez. Y van a escribir las palabras que desconocen sus significados. Y van a buscarlo en sus diccionarios. ¿Me entienden? Entonces, ustedes sabrán cuáles son. Puede ser tres palabras. Y si no les cabe todo ahí en sus libros. Entonces, si tienen más, hagan en una hoja. Y van aprendiendo. Porque eso les va a ayudar muchísimo. Y la lectura constante del guaraní también. Porque incansablemente vamos a seguir trabajando con guaraní. Y el año que viene, el otro año, el otro año, y así sucesivamente. Voy a unir. Muy bien. Y yao-sa-yu-mi-bi. Jao-ge-sa-pe-puna-inter-e-i-ara-cue-pe. Guara-hú. Ahora sí que con este calorazo. No hay cómo equivocarse. Y yao-monotin-sa-ka-ha-o-ge-sa-pe. Jao-monotin-sa-ka-ha-o-ge-sa-pe. Ahí está. Miren. ¿Cuál es? Ahí está. Muy bien. Otro. Que está cuñata-in-sa-yu-ge-o-ge-o-ge-o-ge-u-pe. Jao-se-enho-ba-putá-yo-ay-te. Chipa. Ya moñero-ta-ta-ku-a-pe. Cuando la mamá mete la chipa en el horno y luego sale doradita, ¿verdad? Rojita la cara. Es la chipa. Mueve. Entonces, ustedes ya tienen una idea de qué es maravilloso. Esa-sate-ron-de-ja-e-por-andu-ne-in-buera-pe-u-pe-e-mo-inu. Ustedes, ya que no estamos en clase con los compañeros y las compañeras, ustedes pueden hacer con la familia, ¿verdad? Cuando en horas de descanso pueden hacerlo esta tarea. Y dice así, maravilloso, maravilloso, ma-e-mo-te-pa-ra. Da-i-pe-po-i-ja-o-be-be-u-way-janda-ja-e-y-gu-ira. ¿Con qué ustedes lo unirían? Y ahí al lado dice, maravilloso, ha-e-y. Atiendan muy bien. Da-i-pe-po-i-ja-o-be-be-u-we-la. Tiene cola, pero no es ningún animal. Entonces, cuatía-be-be, su significado en castellano es la pandorga. Mocoin-ba-e-o-i-ko-a-ne-a-kani. Da-ja-e-indere-sa-da-ja-de-re-ge-xay-xu-pe-fuera. Ñan-e-na-bi-o-nuestra oreja. Maravilloso, ha-e-na-bi. Pe-te-in-ka-ra-i-po-i-o-i-ke-ka-a-wil-pe-ja-on-se-nya-kane-ge-u-su-pu-ju. Por la cabecita de la aguja ponemos el hilo. Y eso está comparando con eso. Maravilloso, ha-e-ju. I-pire-gu-pe-ja-wé. Ja-wé-gu-pe-he-sa-u-pe-i-can-wé-ja-i-can-wé-gu-pe-i-na-pu-pun. ¿De qué está hablando? Maravilloso, ha-e-a-batí. La espiga del maíz. Bueno, ejercicio seis. E-mum-be-u-de-ro-ga-wa-pe-maravilloso. Entonces, cuando están, una vez que aprendan bien, pueden sentarse y pueden compartir los diferentes maravilloso que han leído con sus padres, los hermanos, ¿verdad? Y van a ver que les va a gustar. Y al mismo tiempo, están practicando su lectura. Ustedes pueden volver a leer y a contar. D-maravilloso, maravilloso, va-em-o-te-pa-ha-ne-i-nu. Xe-a-y-qu-a-maravilloso, maravilloso, ja-e. Va a decir, van a decir los que están escuchando. E-mo-ñe-e-rosita, maravilloso, ja-em-bo-po-pa-i. Rosita va a decir, va a expresar uno. Y el compañero va a responder. ¿Verdad? Xe-pure-a-we-re-ko-a-pun-u-ge-se-han-do-soroi, dice Rosita. ¿Qué dice el compañero? Maravilloso, ja-e, zapatú, dice él. Ahora, Rosita, de nuevo. I-ya-o-sa-yu-mi-mi-bi-ha-o-ge-sa-pe-pona-i-pere-i-ara-jue-be. Sale y dice el compañero. Maravilloso, ja-e-qu-a-ra-jue. ¿Ven ustedes cómo ellos aprendieron ya? Entonces, ustedes también son súper capaces de aprender el guaraní. Muy bien. Espero que les guste, que les haga reír y que les haga compartir con la familia. Hasta luego.